Una jugada que vino de centro por la izquierda y el rebote me queda justo para asombrarle la pelota al arquero y hacer un gol bonito. ¿Qué sentiste cuando te sacaban del campo? Te parecías a los jugadores argentinos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco molesto, pero son decisiones que toma el profe. Uno tiene que respetarla como jugador. Y bueno, pues acatar lo que el profe dispone en el campo y bueno, gracias a Dios se dio el triunfo agónico, pero ahí estamos con vida todavía. Sí, tuvimos varias oportunidades, como cinco que no pudimos concretar, pero... ¿Y dos, tres salidas del arquero y no se pudo hacer gol? Como así, un arquero chato no le podemos asombrar el balón, pero gracias a Dios que él siempre está con nosotros y a la gente de Santa Rosa y a todo el pueblo de Chancay que apoya a este equipo, ¿no? Y sobre todo que pusieron lo que ponen las gallinas, ¿no? Por supuesto, a veces en todos los partidos tenemos que poner eso para salir victoriosos. ¿Tu opinión del equipo de campeón de Chancay hoy día perdió 4-1? Bueno, lastimosamente se quedaron, no supieron aprovechar la localidad con el equipo de acá de Borrán. ¿Cuántas veces ha jugado la etapa departamental de Agar, este, Pachito? Como esta ya ha creído. Bueno, ojalá que se logre una buena participación en el tema de la departamental de Chancay. Ojalá, ojalá, y hay que trabajar para eso también, ¿no? Gracias también por acompañarnos y estar aquí presente siempre en esta campaña. Sufriendo, así como dice usted, hemos llegado a ser el único tanto que nos valió el triunfo. Pero buen equipo también, buen equipo. El equipo natural, muy bueno, muy bueno. Pero se supo aprovechar el nerviosismo de la defensa que tenía, ¿no? Sí, el nerviosismo de la defensa se notó, se notó claro que en el primer tiempo, pues, casi todo era de nosotros porque ellos estaban un poco nerviosos. Ustedes presionaban también, pero no presionábamos y los muchachos, pues, se entregan, pues, se entregan así como en los partidos anteriores también igual. Profe, pero ¿por qué la decisión de sacar a dos delanteros? Al final puse volante. Bueno, tengo mi opinión muy contraria. Creo que el equipo Juventud Chancay un poquito se desordenó ante la salida del Pachito. Luego usted colocó al Sergio arriba con el oberita. Sí, es que... Luego José entra el chico roja para comer un poquito la media volante. Pero ahí recuperamos los últimos cinco minutos que tuvimos tres oportunidades de gol que el arquero no estaba y no pudimos anotar. Sí, el cambio se hizo así por lo que teníamos a Pachito ya que había trajinado bastante. Y ese jugador ya no viene de una par y todo eso. No se le puede decir mucho ya, pues. Y ya él había trajinado bastante todo el partido. El Pepito por lesión. El Pepito por lesión. Y para alargar un poquito el tiempo. Así es. Para alargar un poquito el tiempo y que no venían. Entonces necesitamos arrojas ahí que ponga la pausa, que ponga la marca y bote la pelota. Y alargar el tiempo. ¿Su opinión de la eliminación del equipo campeón chancayano? Que perdió 4 a 1 el día de hoy. Bueno, es una pena, es una pena. Ojalá que nosotros sigamos. Sigamos y para representar dignamente a Chancay. Y que la gente nos apoye, nos siga apoyando. Que con el apoyo de ellos es importantísimo para nosotros. ¿Alguna etapa departamental que usted ha jugado? ¿Es la primera o ya tiene una segunda oportunidad? ¿Como futbolista? No, como entrenador ahorita. Como entrenador vengo de segunda. Con este equipo venimos de segunda. De segunda le hemos subido. ¿Primera vez que va a jugar departamental? De primera vez. A la gente chancayana, que somos sus dignos representantes. Y gracias a ustedes también por estar cerca del equipo y apoyarnos. Que es importantísimo para los jugadores, para el cuerpo técnico y para la misma directiva. Gracias a ustedes, gracias a Chancay y ojalá que nos sigan apoyando. Dedicaron todo el tujo para la gente de Chancay, ¿no? Y para la gente de Santa Rosa que está esperándolos el día de hoy seguro a lo grande de la celebración, ¿no, Leberita? Con bombos y platillos, vamos a celebrar hoy día. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, hermano. Nosotros tenemos la voluntabilidad, ¿no? Que están tardíos y todo. Y bueno, sacamos esto adelante, ¿no? Para todo el hinchado que no puede ver tan lejos. Ahora solamente sacar el partido el día miércoles, ¿no? Que no se sabe si decir vuelta o solamente un partido. ¿O un solo partido? No, no se sabe uno. Pero lo más importante es haber llegado a la departamental. Bueno, sí, ¿no? Vamos a saber lo que pasa adelante. Bueno, sí, gracias a ustedes, saludos para todos, ¿no? Para mi familia. Este partido fue de campo a mi hijo, ¿no? ¿Cuántos departamentales vienes jugando ya? Cuatro. Cuatro veces ya. Cuatro. ¿Con quiénes has jugado tú? Norte. Ya. Santa Rosa también. Dove. ¿Quién más? Con más o menos Santa Rosa. Ya. Yo regresé a Santa Rosa y ya bueno, ya me estoy quedando. ¿Y qué tal ahora la posibilidad de jugar una nueva departamental? Con cualquiera que fuera, a jugarla, ¿no? A jugarla y a lucharla, así como venimos haciendo, ¿no? Un saludo para toda la gente de Cera de la Colera, especial para mi familia. Un saludo. Gracias. Una semana difícil para todos, pero el esfuerzo dentro del campo, el sacrificio, se dio fruto, creo que, para un gran triunfo. Gracias por conversar con nosotros y te deseamos lo mejor para la etapa de departamental. Gracias, gracias.